¡Muchas gracias por verte una visita! ¡Muchas gracias por verte! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por verte! ¡Muchas gracias por verte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por verte! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la madre con el niño! ¡Vamos a la madre con el niño! ¡Vamos a la madre con el niño! ¡Vamos! ¡Venga! vamos a dejar. ¡No nos va a quedar a las aguas llenas con él! Y ve con las aguas llenas. ¿Qué es lo que regreso? No sé si no lo tiene. ¡No tiene sinasis! ¡Vamos a ver qué pasa! No te vas a poner de pie. ¿Qué te hagas libre? ¡Driremos! me voy a poner de pie que te estoy viendo siéntate, túmbate, túmbate en la bordada a ver las calaguillas ahí estás ahí, ahora sí, ahora sí no se me vaya a mover nadie del fútbol en el flequillo, estás ahí que te estoy viendo a ver Jimmy, que lo veo me voy a poner de pie Jimmy a ver la sobrina que va a cobrar esta noche sobrina que te estoy viendo, sobrina a ver las aguayanas que están atrapando por el fútbol ahí, vamos a ver sequito me voy a poner ella, me voy a poner la chica salió corriendo vamos ahí Mateo, no me dicen nada vamos allá Mateo comparte las cosas también aquí en la conchiquilla y se que van a caer con conchilla y conmigo ahora están guiados aquí la de la vez en serio estamos en la playa no se me mueve gran nadie de pie ahora, eh a Jario Aguilla con la camisa guardo que te viene grabando un video del porción de acá vamos a pegar mis ojos a la vez te va a caer, a la vez te va a caer 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 ahora muevelo a la vez te va a caer que llevo otra botella a quien cargas los cubitos de hielo que se le toman arriba los jugos de hielo a los jugos de hielo que se le toman arriba a la vez te va a caer para ver lo que están haciendo ahí Danteo y el otro que no se caer